Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees ¿Cómo? Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Mano vamos pa' delante gangster Yo sé que tú te vas a recuperar La bendición va a ser muy grande, grande Esta noche yo les pido que les den la bendición Pa' salir de este problema te lo digo corazón Oscarito, yo les pedí a Diosito que te sanaras Y que te des fuerzas hermanito y la verdad Yo me pondría en tu lugar Cueste lo que cueste tu mamita va a luchar Hasta el último minuto nunca solo tú estarás Y esa enfermedad que tienes pronto se alejará Ya verás hermanito como se hace realidad El apoyo de tu gente te hace fuerte y ser leal Quien es un ángel que te protege lo envidioso Y ese ángel se llama Kevin Marte 13 Kevin Marte 13 Y la familia desafío music con los menores Con los menores Pablo Chile Pablo Chile Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Milan Rees Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Milan Rees Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Milan Rees Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Milan Rees Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Milan Rees Y tú a la gente con las manos arriba digan Milan Rees Milan Rees Manos vamos pa' delante Gangster Yo sé que tú te vas a recuperar La bendición va a ser muy grande